Hola chicos como están, espero que estén bastante, bastante bien Estamos aquí jugando Scott Pilgrim vs The World Lo vamos a continuar No va a ser la serie principal La serie principal sigue siendo Los Planet Pero necesito un video para el viernes Así que... Video para el viernes De hecho, este va a ser el último video Estamos a 29 de marzo Es la hora de la corneta, son las 5.16 de la mañana Pero a pico Este va a ser el último video que grabo con estos lentes ¿Por qué? Porque ya van a tener mis lentes listos Para cuando ustedes estén viendo este video Así que... El próximo video Del viernes Del próximo viernes Voy a estar con lentes diferentes Por si acaso Si no estoy pago eh El rojo no El rojito La roxan richter La roxan richter Al igual ¿Quién fue el último? Muy buena pregunta, ¿no es cierto? Voy a tener que buscarlo en el canal No me acuerdo En serio que no me acuerdo Me acuerdo que... La última persona en la película fue la roxan richter Eh... Así que vamos a ver eso Scott Pilgrim Scott Pilgrim dice Part 4 roxan richter O sea, mundo 4 No, mundo 4 Ahora vamos al mundo 5 Entonces... No, mundo 5 Ahora que lo piensas Espérate No, 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 no No, 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 no No, 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 no que chucha si ahora si jaja con steven steel ya tengo todo ah nos tocaba la etapa 5 fiesta de halloween ok I love this game I really love this game el único problema es que hay que comprar un DLC el cual no existe en este momento porque el juego ya no esta en la store si quieren comprarlo ya no pueden como muchos les habia dicho si quieren comprarlo ya no pueden y en mi caso que me gustaría jugar online con el chip esta serie seria super entretenida jugandola entre los dos y que es lo que pasa no se puede es facil porque ehh 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 ok dios mio sabes que no se ni para que voy con la plata si tengo galet de plata y no lo ocupa nada porque tengo el personaje a 100% si esta esta 100% de todo va a morir luego igual voy a ehh voy a conservar la plata voy a conservar la plata voy a conservar la plata va a comprar extra del juego en la tienda de wallas casi todo cuesta sobre 200 asi que va a comprar algo de wallas oh shit ok sup dudes como jugare ehhh doble dragon neon wuah no 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 Seguieron a un gran maricón Ah, subieron. Ah, no, Managuchi va a sacar un juego Ah, no, Managuchi va a sacar un juego El cual tiene que ver con su música Y no sé qué hueá rara BAM Ah, bueno, Managuchi va a sacar un juego de ellos O sea, donde ellos están involucrados directamente, ¿cachai? No como este, que hacen la música Pedazo de música, por supuesto Siempre pedazo de música Robo01 se pone a la fiesta Uh, pedazo de música Wow, ahí se fue la música Pero estoy en falla Faya, po, man Literalmente está en falla Por la chucha, man Genial No Ah, aquí hay que ponerle color subiendo Oh, shit Ah, don't give me the shit Oh, fuck F**k F**k Ahí vamos Me encantó este juego Se me robó los chones, me estaba por los gemelos Sos tamaño no leí Oh s**t Sos tamaño no leí Ah, quería Misiles? Ah, este juego Es como, a ver Lo compararía con Capcom, pero es que sinceramente por mucha mierda que tenga Capcom ahora Sigue sin estar a la altura de Capcom Y no lo digo por trayectoria ni nada de eso, sino que lo digo específicamente por calidad Porque sus juegos suelen no tener ninguna de las... o una al menos de las 3B Buena historia sus juegos ya no tienen Buena jugabilidad puede ser Y buena música, eso sí que no Entonces, weón No lo podéis comprar, po Capcom al menos tiene dos de las... dos de las 3B en casi todas sus cosas F**k Oiga 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 Canta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.